Ah, y sí tiene razón la fiscal. Hay un veto, ¿por qué? Por varias razones. Hay dos en especial. La primera, que las investigaciones relacionadas con el cártel inmobiliario en el que se involucra, para empezar, a la precandidata presidencial del PRI, del PAN y del PRD, Xochitl Galvez-Luis. Y la segunda, que es también igual fundamental, las investigaciones sobre la trata de personas con miras de prostitución en el Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional en la Ciudad de México. Hay evidencias de que los PRIistas intentaron negociar con la, hasta hoy, fiscal de la Ciudad de México, pero no lograron nada. Por eso la vetaron. O sea, hay dos temas importantes. Uno, la trata de personas con visos de prostitución en el PRI y el cártel inmobiliario. Y hoy mismo, hoy mismo, ella misma, antes de despedirse, se encargó de designar a Ulises Lara como encargado de despacho, en sustitución de ella misma, hasta que la legislatura de la Ciudad de México decida quién será el sustituto de Ernestina Godoy en la Fiscalía de la Ciudad de México. ¿Qué va a pasar? Pues ya lo veremos en las próximas audiencias.